...de los trabajadores de nuestra sociedad... ...de los trabajadores de nuestra sociedad... ...por que los chicos que día a día probamos esos trabajadores todos también en nuestro trabajo... ...en la escuela, en nuestras familias, como hijos, como padres, como maresos... ...fuerte abrazo para esa belleza de nuestro oficinio... ...señorita de 2013, fuerte abrazo para ella... ...que está encarajando ese... ...de decirle a su belleza... ...muchas gracias. Y que de una manera con propiedad, día a día estamos transformando a nuestros principios, día a día estamos transformando a nuestro estado y a nuestro país. Transformaciones que vengan por un mejor desigualdito y desarrollo de nuestra sociedad. Y mira tus ojos, hijo. Gracias, gracias, licenciado Osvaldo. A todo el equipo participar en el desarrollo de los eventos de Córdoba, el Instituto Recológico, de ese momento, sobreviviendo nuestro reconocimiento, esa noble labor que está haciendo en esa cruz. Y aquí es un grupo que participamos en la edición de este grupo de personas de la PANES, participamos en los siglos y el suportivo de la PANES. Así. Y aquí es un grupo que participamos en la PANES, y aquí es un grupo que participamos en la PANES, y aquí es un grupo que participamos en la PANES. Y aquí es un grupo que participamos en la PANES. Y aquí es un grupo que participamos en la PANES. Y aquí es un grupo que participamos en la PANES. Y aquí es un grupo que participamos en la PANES. Y aquí es un grupo que participamos en la PANES. Y aquí es un grupo que participamos en la PANES. Y aquí es un grupo que participamos en la PANES. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!